...adulterado fue allanado por las autoridades de control en el sur de Quito. Al menos 500 botellas llenas de las conocidas puntas se hacían pasar por licor legal y estaban listas para ser comercializadas. Al parecer se estaban preparando para abastecer de licor a sus clientes en estas próximas fiestas de diciembre. Sin contar que el diablo se les dormiría en mitad de su producción ilegal. Y es que trabajos de investigación llevaron a la Policía Nacional hacia una casa en el sector de Chillogallo, al sur de Quito. La cual en la terraza tenía un laboratorio clandestino donde se preparaba licor adulterado. Como ustedes pueden ver en el primer allanamiento tuvimos la detención de una ciudadana... ...quien era parte de este laboratorio artesanal y que tenía todo el proceso. Ellos hacían un trabajo donde mezclaban licor puro, que la gente conoce como puntas. Además también tenían algunas partes químicas para ellos dar el compuesto de algunas marcas de licor. Siguiendo el rastro del alcohol, una segunda casa fue allanada... ...la cual servía como centro de distribución con botellas listas para salir al mercado. En el segundo allanamiento encontramos cerca de 500 botellas listas para comercializar. Ellos vendían principalmente estas botellas en sitios o plataformas en línea... ...y segundo que los comercializaban en lugares como bares, discotecas, cantinas. Al parecer estas falsas varonesas de licor, valiéndose de herramientas artesanales... ...lograban sacar tapas y corchos de las botellas para después rellenarlas con el licor artesanal. Sacan esta parte de acá que es la parte superior, dejando a la botella de esta manera, ¿no es cierto? Una vez que las botellas son desinfectadas, siguen todo el proceso y posteriormente son envasadas. El proceso de falsificación de una botella de licor tendría un costo aproximado de 5 dólares. Mismas botellas que después eran vendidas por un valor de hasta 80 dólares... ...por lo que significaría un duro golpe a la economía delictiva en Quito. Personal de la Agencia Metropolitana de Control, tras los allanamientos, clausuraron la fábrica clandestina. Temas de preparación ilícita de alcohol, ¿no? En virtud de lo cual nosotros, específicamente en este operativo, nosotros procedimos a la clausura del laboratorio... ...donde realizaban este alcohol artesanal. Mientras tanto, botellas, etiquetas, tapas y tanques de licor fueron puestas a órdenes de las autoridades competentes. Informó Ítalo Salazar.